Muchísimas gracias, nosotros somos Mau y Ricky Y ha sido un placer cantarle Gracias Wendell Press Pero somos dos ¡Bien! ¡Bien conocidos! ¡Más duro! Con ganas de descanse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos ¡Bien! Desconocidos ¡Bien! Con miedo a enamorarse Y con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caramos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caramos Que nos escuche Camilo Oye, 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 oye Quiero que buscan en una mujer Yo te tengo en la mirada si quieres Y siento que eres mía Y siento que eres mía Yo no sé por qué Y no sé que es mentira Y siento que soy el hombre de tu vida Si todavía no me conocías Y no sabías que me te guías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caramos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Y vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caramos Y si quieres después nos enamoramos De ti No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás muriéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú me pegas y yo apenas conociéndote Pairemos sin ningún tiempo que vienes teniendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos ¿Con cara de qué? Nada es así ¿Con cara de qué, carajo? Nada es que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Somos dos desconocidos No quiero enamorarse, no quiero deslizar Y por qué no hay que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caja de amor Vamos a pasar un buen rato Si quieres ver conmigo, se enamoramos Como dice, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la caja de amor Somos Mau y Ricky Paso a paso, 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 paso Y por qué no hay que pase lo que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Como dice, vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Paso a paso, paso a paso que la caja de amor Nosotros somos Mau y Ricky Muchísimas gracias a cada uno Y en la vida siempre Señoras y señores Con ustedes Sebastián Viatra Gracias Gracias